Hola, soy Andrea Belliuzzi, directora de la empresa argentina Fitness Mania. Somos una empresa que trabaja en el área del fitness, en el área de la danza, en la actividad física, enseñando a los alumnos a trabajar de una manera muy diferente, porque nuestra enseñanza tiene una particularidad que trabaja desde el humor. Nuestro sistema se llama muévelo, muévelo 3D, muévelo infantil, hidromuévelo. Nuestro lema de trabajo es, todos podemos hacer actividad física y todos podemos bailar. Somos profesionales formados desde la danza, desde el fitness, desde el yoga, desde el mindfulness, desde las emociones, desde la consultoría psicológica, desde el coaching. Entendemos que cuando un alumno viene a clase o cuando formamos a un futuro profesional en esta área, no estamos trabajando solamente con una persona que posee un cuerpo, sino que integramos en su totalidad a la persona. Todo lo que trae, sus emociones, su contexto social. Trabajamos el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu. Somos docentes que amamos lo que hacemos, somos docentes que buscamos todos los días integrar con las herramientas de trabajo para que todos, todos podamos hacer actividad física y todos podamos bailar. Gracias. Gracias. Gracias.